Luna Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muera Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero de nuevo revivir la historia Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe Donde esta mi amor Ella sabe Si es que la perdí Vieja luna Que en la noche va Música Ella es quien sabe Donde esta mi amor Ella sabe Si es que la perdí Vieja luna Que en la noche va Música 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 Música